El remate de Chávez le rebota en el propio Salcedo, por eso se eleva, mirá, ahí, y se eleva la pelota. Por aquí para buscar López, Sala, Kruski que va hasta el fondo, el envío de Kruski, señores. No sigue López, se lo pierde ahora el equipo San Juanino, no se fue la pelota, no se fue, no se fue la pelota todavía. Pero un llamado de atención. Con este tenor en el ataque, aquí no pasa absolutamente nada, en ninguna de las dos ocasiones pasa absolutamente nada. Ahí está Prichoda, que fue el único que entendió y vio justamente la jugada y Ardente que salva. Hermiti, la quiere tocar Hermiti, la va a tirar al área entonces ahora. A ver, el centro, llega a venir con Bartolo, Ardente, no pudo Asenjo tampoco, señores. Pérez que va, Vizcarra que quiere, sigue Pérez, lo tiene Pérez, afuera señores, afuera señores. Lo tuvo San Martín de San Juan. Qué lindo final de partido que tenemos, señores, no lo puede creer el Vasco Asconzaba, pide la hora, dice cuánto van. Y aquí, la espalda de los medios de Banfield, que es tierra de nadie.